16 Animales que no sabías que eran venenosos Ornitorrinco, este intrigante animal nativo de Australia, posee espolones venenosos en las patas traseras de los machos. Aunque estos espolones están cubiertos por piel durante la mayor parte del tiempo, en épocas de apareamiento, pueden ser desplegados para enfrentarse a rivales o defenderse de depredadores. El veneno no es letal para los humanos, pero puede causar dolor intenso y reacciones alérgicas. Serpiente de cascabel pigmea A pesar de su tamaño pequeño, esta serpiente que se encuentra en Norteamérica es venenosa. Su mordedura puede ser peligrosa para los humanos, causando dolor, inflamación y en algunos casos, efectos sistémicos graves que requieren atención médica. Pez piedra Este maestro de camuflaje parece una roca en el fondo del océano, pero sus espinas dorsales contienen un veneno poderoso, una picadora puede desencadenar dolor extremo, inflamación y en ocasiones problemas sistémicos graves. Escarabajo bombardero Cuando se siente amenazado, este escarabajo puede liberar un líquido irritante y caliente de sus glándulas abdominales, causando ampollas y enrojecimientos en la piel de quien lo moleste. Abeja carpintera Aunque no suelen ser agresivas, las abejas carpinteras pueden picar si se sienten amenazadas, sus picaduras pueden ser dolorosas y desencadenar reacciones alérgicas en algunas personas. Erizo de mar Aunque no son animales agresivos, sus púas pueden contener toxinas que causan dolor y pueden producir inflamación si te pinchan. Sapo de caña Este sapo de gran tamaño tiene glándulas paratoides que secretan sustancias tóxicas. El contacto con esas sustancias pueden causar irritación y malestar, especialmente si se entra en contacto con los ojos o la boca. Camarón mantis Estos crustáceos tienen garras afiladas y potentes que pueden causar heridas dolorosas a depredadores o a personas si son manipulados de manera inadecuada. Pez globo Este pez contiene una toxina altamente venenosa en sus órganos internos y piel. La preparación de este pez para consumo humano requiere habilidades especializadas para evitar la ingestión del veneno. Avispa de mar Esta medusa es una de las más venenosas del mundo. Su picadura puede causar dolor intenso, inflamación y en casos graves, paro cardíaco y la muerte si no se trata rápidamente. Hormiga Bulldog Estas hormigas, conocidas por sus mordeduras dolorosas, pueden causar irritación y reacciones alérgicas en personas sensibles. Pulpo de anillos azules A pesar de su apariencia encantadora, este pulpo es uno de los animales más venenosos del océano. Su veneno puede causar parálisis muscular y puede ser fatal para los humanos si no se busca tratamiento médico. Escarabajo de las alfombras Las larvas de este escarabajo pueden liberar pelos irritantes que pueden desencadenar alergias y erupciones cutáneas en humanos. Mariposa monarca Aunque las mariposas monarcas son hermosas, en su etapa de orugas se alimentan de plantas venenosas como la asclepia, lo que les confiere un nivel de toxicidad que las hace venenosa para muchos depredadores. Salamandra de fuego Estas salamandras pueden secretar sustancias tóxicas a través de su piel como mecanismo de defensa. Es importante evitar el contacto directo para evitar irritaciones y reacciones alérgicas. Pez león Estos peces de colores brillantes nativos del océano Índico y Pacífico poseen espinas venenosas en sus aletas dorsales y pélvicas. Su veneno puede causar dolor intenso, inflamación y, en casos raros, problemas cardíacos y neurológicos en los humanos. Recuerda siempre tener precaución y respetar la fauna en su hábitat natural. Siempre es recomendable mantener una distancia segura y evitar cualquier contacto directo con estos animales. Y antes de terminar, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que te llegue una notificación de cada vez que publiquemos un nuevo video. ¡Hasta pronto!